Música Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo Hace falta toda una vida para aprender a vivir Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo De humanos es errar y de necios permanecer en el error No hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti Pienso, luego existo De la realización de cada uno depende el destino de todos Estar preparados es importante Saber esperar lo es aún más Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida Recuerda que la felicidad no depende en quien eres o que tienes Depende únicamente en lo que piensas Nuestra mayor gloria no está en no caer nunca Sino en levantarnos cada vez que caemos El bien de la humanidad debe consistir en que cada uno goce el máximo de la felicidad que pueda Sin disminuir la felicidad de los demás No hay grandeza donde faltan la sencillez La bondad y la verdad El destino es el que baraja las cartas Pero nosotros somos los que jugamos La imaginación es más importante que el conocimiento El sabio nunca se considera grande y así perpetúa su grandeza La victoria pertenece al más perseverante El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante La vida debe ser comprendida hacia atrás Pero debe ser vivida hacia adelante Saber que sabemos lo que sabemos Y saber que no sabemos lo que no sabemos Ese es el verdadero conocimiento Un pueblo que no conoce su historia No puede comprender el presente Ni construir el porvenir No hay caminos para la paz La paz es el camino Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás Es la única manera El cuerpo humano es el carruaje El yo, el hombre que lo conduce El pensamiento son las riendas Y los sentimientos son los caballos Piensa antes de hacer Pero no te pases tanto tiempo pensando Que no llegues a empezar Lo que importa verdaderamente en la vida No son los objetivos que nos marcamos Sino los caminos que seguimos para lograrlo Sé la persona que eres Nunca trates de ser otra Así podrás madurar La madurez es aceptar la responsabilidad de ser uno mismo Sea al costo que sea Un amigo de todos Es un amigo de nadie Solo sé que nada sé La duda es la madre de la invención Vale más hacer y arrepentirse Que no hacer y arrepentirse La felicidad no brota de la razón Sino de la imaginación La forma de empezar Es dejar de hablar y empezar a actuar La experiencia no es lo que te ocurre Es lo que haces con lo que te ocurre No hay noche por larga que sea Que no encuentre el día Tu actitud No tu aptitud Determina tu altitud Donde haya un árbol que plantar Plántalo tú Donde haya un error que enmendar Enmiéndalo tú Donde haya un esfuerzo que todos esquivan Hazlo tú Sé tú el que aparta la piedra del camino Aquel que tiene un porqué para vivir Puede enfrentar todos los comos Si tenéis el hábito de tomar las cosas con alegría Rara vez os encontraréis en circunstancias difíciles Dios creó el desierto para que el hombre pudiera sonreír al ver las palmeras Da tu primer paso ahora No es necesario que veas el camino completo Pero da tu primer paso El resto irá apareciendo a medida que camines Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo Si en el empeño ponemos coraje y esperanza La felicidad es a veces una bendición Pero por lo general es una conquista El principio es la mitad del todo Un camino de mil millas comienza con un paso No hay camino para la verdad La verdad es el camino La vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir Sino en la de volver a empezar Un hoy vale por dos mañanas Es muy probable que las mejores decisiones No sean fruto de una reflexión del cerebro Sino del resultado de una emoción La sabiduría no es un producto de la educación Sino del intento de toda la vida para adquirirla Trata honestamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona Nunca consideres el estudio como una obligación Sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber Todo hay que reducirlo a su máxima simplicidad Pero no más Si las personas que se preocupan por sus responsabilidades Pensaran en las riquezas que poseen Dejarían de preocuparse Somos arquitectos de nuestro propio destino Recuerda hoy es el mañana que te preocupó ayer Si este video aportó algo a tu vida Dale like y suscríbete Recuerda siempre hay que ser agradecidos con lo que nos da la vida Y coméntame cuál es la frase que más te gustó Gracias y hasta el siguiente video ¡Gracias!